Esta es la para estudiar, de las estudios es la más reconocida y sencilla, para estudiar libro, no digo para reflexión, para reflexión puede ser otra, para estudiar la libro es porque dentro de las emisiones es la más cercana al texto original, por eso sobre una no es muy agradable, no es muy sencillita, pero vamos a estudiar libro, vamos a estudiar lo más bien que se pueda a los textos vividos, lo más bien, no es la única, no es la más bien, es la única, es la que más se hace, ¿de acuerdo? Hay varias emisiones, las que ustedes quieran, hay una copulada, hay una de pasta de fresa, una de pasta de papel, la de pasta de papel, ah no, no, este, la de venta chiquita, la de venta grande, lo más la que ustedes quieran, que sea típica de traducción, si no la tienen, tenemos artículos religiosos, o sea, muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Ya estaba pensado todo, no me hace que, no me hace que, no me hace que, no, no, no hay, o si hay, igual, no hay que pedir, ustedes comprarla a lo que quieran, lo pueden hacer, chica, grande, miliana, como ustedes quieran, lo que sea, si ustedes quieran, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de espejos de la Biblia? ¿No? ¿Sí? De preferencia, porque vamos a leer, yo no quiero que esté leyendo unos manos, o sea, yo no quiero que esté leyendo otra cosa, así, el cambio baríntico, titular, ¿verdad? Sí, esa, así se llama, y el reforzamiento, ¿verdad? Pero es una decisión, es decir, puede ser la de parte, esta es la de parte gruesa, por ejemplo, que es la parte generalita, o sea, depende de la presentación, incluso un papel, ¿sí? Incluso un papel, puede ser también más económico, o sea, eso no importa, ustedes, la que ustedes quieran, pero que sea típica de negocio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Terminamos? ¿Algún aviso? ¿Usted? ¿Sí? 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 Muy bien. Vamos a hacer entrega de los, de los, de los, de los, de los cursos, de las, del texto, del curso básico, el brillante de la Biblia, ¿verdad? Al final de la, de la, de la, de la, de la, de la Biblia, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, aquí tienen los números, no te preocupes. Muy bien. Si no hay algo que hablamos nada más, terminamos. Nos ponemos de pie, para dar gracias a Dios. ¿Verdad? 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, puesto que hemos terminado, gracias a ti, a tu bondad, este día. Todas las actividades que hemos realizado, Señor, pequeñas o grandes, son en tus ojos maravillosas. Te agradecemos por tu presencia y tu compañía. Sabemos que nada de lo que hoy vivimos fue sin que tú lo supieras y mucho menos sin que tú lo pretendieras. Todo ha sido para nuestra dedicación, para nuestro crecimiento. Sigue hablándonos, Señor, a los oídos, pero también sigue hablándonos al corazón. Que muchos necesitamos llenarnos de ti, de tu palabra, de tu verdad. Condúce, Señor, como buen pastor. Que podamos escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y descansar en ti, en pastos verdes, refrescantes y aguantulados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Damos, primero Dios, nuestra próxima y primera clase, el próximo lunes, en punto de las 8 de la noche, primeramente aquí, para después ya dirigirnos a nuestros grupos de escuela, para comenzar a conocer, o a profundizar en la fe, en la palabra. Que tengan buena noche, o a profundizar en la fe, en la fe. Entonces, si pasan a la fe, en 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 la fe. Gracias. Gracias.